La mejor parte de mi trabajo es que de verdaderamente puedo ayudar a la gente a comprar el carro que le gusta y le puedo conseguir un trato y un tema que son convertibles, que le van a ayudar. La diferencia entre Cerritos Infinity y otros dealerships es que aquí verdaderamente estamos honestos y tratamos de ayudar a la gente lo más posible que podamos. Yo para hacer la experiencia mejor para mis clientes es que quiero que tienen confianza en mí, que les voy a sacar el mejor trato y el mejor pago para su carro y que están contentos y felices con el carro que compran. Bueno, hay muchas razones porque me gusta trabajar aquí en Cerritos Infinity, pero hay dos que me gustan más. Uno es que aquí en Cerritos Infinity estamos como familia, aquí todos nos llevamos bien y segundo es que hay muchas oportunidades que puedo alimentar mi carrera aquí.